Bueno, para ponerlos en contexto. Estábamos crafteando un enorme puente para atravesar el río de lado a lado. Estábamos en búsqueda de una caja fuerte semi enterrada. Para el que pregunte qué es esto, es uno de los 15 easter eggs que añade el pack de mods de Snake. Un pack que ya les había comentado varias veces. Resulta que estuvimos unos cuantos días crafteándolo. Pero llegó una noche en la cual, por el frío y estar desabrigado, me enfermé. En todas mis partidas uso el mod Dynamic Trights. Que es un mod que hace que tengas que cuidar más a tu personaje. Ciertos estados negativos se vuelven fatales comparándolos con lo que es el Vanilla. Es un mod que modifica ciertas cositas, lo deja más hardcore, agrega la intoxicación por mezclar diferentes drogas, alcohol, etc. La sobredosis y unos cuantos detallitos más. Resulta que con este mod, la gripe se vuelve fatal si no se trata. Comienza la fiebre y si no estás cuidando a tu personaje en unas cuantas horas, estás muerto. Dejando claro el por qué mi desespero por irme a una casa, ya que no tengo suficiente carpintería para craftearme mi propio refugio en la playa, los dejo con el video. Este es un fragmento sacado de mi stream. Así que cuando no nos vemos por acá, nos vemos por allá, si les interesa pasarse. El link está en la descripción. Vamos a ver si es worth. Sospecho lo que es, lo que tiene dentro de la caja, porque Snagg estuvo diciendo ayer que estaba a un paso de descubrir el spawn del barco. Y si es algo, una caja fuerte que está justo en la celda del barco, tiene sentido. Pero no sé si solamente va a ser eso o si va a ser algo más. Estaría bueno que tenga algo más. O sea, estaría bueno, no me quejo si no tiene nada más, pero digo. El mítico apaga este lore, no sé. Voy a fijarme porque, principalmente por la batería. Pero creo que lo apague, sí. Sí, sí, si no esto estaría quemado ya. Hay que mantenernos sin sed ni nada porque... Estamos al límite de tener un nivel más de sobrepeso. Y si tenemos un poco de sed, seguramente lo vamos a tener. Falta mucho. Creo que nos falta tanto, falta menos ahora. Y creo que me van a dar los clavos. Yo pensé que me iba a quedar corto con las cinco cajas. Pero puede ser que nos dé. Ahora miramos el mapa. Se nota el otoño, todos los árboles amarillitos. Ok, pará. Hay un pequeño problema, ok. Creo que vamos a seguir del... Vamos a tener que tirar un poco para la izquierda ahora, ¿no? No puedo creer, boludo. ¡Oh! ¡Qué verga, amigo! ¡Oh! Vamos a agarrar un poco para la izquierda, creo. Va a ser lo mejor. Bueno, no se ríen de mí. Qué increíble. Yo no lo puedo creer. Se habrá para estar llegando, boludo. ¿Qué pasa que no veo la costa? Estamos llegando a Louisville, ¿eh? Pasa que me falló la matemática. No había contado la fuerza del viento. Vamos a dormir. Y vamos a tirar a la izquierda. Cagada, boludo. Voy a tomar agua. ¿Cómo estamos de batería? 74, ok. Con la heladera se va gastando, pero... Da para bancarla tranqui. El puente de Louisville está bueno porque... Ahorramos un montón de... De zombies en el camino, boludo. Lo bueno es que me sobran los clavos todavía. Y mirá que hay tiempo para pensar a dónde va el puente, ¿eh? Antes de empezar a construirlo. Desde dónde arrancar y dónde puede terminar. O sea, no es algo que tenés que hacerlo a las apuradas. Es algo que simplemente... Tirarlo. ¿Hacer puente no es lo mío? Sí. La verdad que sí. Solo tenía que hacer un trabajo. Bueno, obviamente vamos a tirar para este lado, ¿no? Increíble, ¿eh? Pero miren lo positivo. Se alargó el stream. No tendría que hacerlo bastante para allá, boludo. O vamos haciendo así, quizás. No, voy a gastar el doble, así. ¿Me queda un clavo? ¿Me estás jodiendo? Ah, mirá si se pudiera hacer esto, boludo. Qué bueno que estaría... Si se pudiera craftear así. En diagonal. Medio nivel de carpintería te llevamos. Toda cagada tiene un lado bueno. Una. Vamos a llegar igualmente. Otra. Vamos a farmear carpintería para otro easter egg. Nos llenamos de cosas positivas y no vemos lo negativo. Que fue la cagada más grande que desviamos un montón. Bueno, me queda... Sí, me queda un fideíto para... Ya no está fresco. Ok. Habría que pescar otro poco, pero... Ah, no. Me queda el otro filete. No aguantamos ahí. Bueno, creo que acá... Ya podemos empezar a tirar para tierra, ¿no? Nos falta un poquito todavía. Vamos a cocinar ese fideíto. No vemos nada. El fideíto. Bueno, sí. Filete. Ah, y menos cuatro el filete, boludo. No me queda mucho, ¿eh? Este menos cuatro. Estaría muy bueno pescar un poquito. ¿Era verdad que no ibas a terminar el stream hasta que llegaras al barco? Sí, era para haber terminado igualmente ya. Pero bueno, pasaron cosas en el tema de la arquitectura. Un error de cálculo. Y... Acá estamos todavía. Ya que está escribí for fun en el agua con tablas. Capaz necesitamos un poco más de experiencia. Un poco más de level. Tengo sed, tengo frío. Tengo todo, boludo. No se coñe un zombi. La pobre Annie, lo que aguanta. Muerta de hambre y sed. Me acabo de enfermar. ¿Me estás jodiendo? Oh, por Dios. ¿En serio? ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que... Creo que si no estamos en el interior de una casa... No me cuenta para sanarme como la otra vez. Quiero mantenerme alimentado y... Dolor de cabeza intenso. Bueno, pará un poco. Holy shit. Vamos a tener que irnos a alguna casita o algo, boludo. Pues si no, se nos va a complicar esto. Se nos complica un partido fácil. Y las casitas más cercanas vamos a tener que tirarnos para acá. Que esto está lleno de zombies, boludo. Ah, no. Acá, mira. Acá hay algo. Hay que cambiar prioridades porque... Con el dynamic... Se puede joder toda la mierda, boludo. Vamos a dejar cosas acá porque... Vamos a volver. Se puede ir todo el... ¡Oh, carajo! Vamos a... Vamos a ir en la camioneta nomás. Dejamos esto acá. Hay que abrigarlo, sí. Vamos a ponerla... Me muevo sin la casa rodante porque así pasamos un poco más rápido el camino. ¿Qué tenemos acá? Creo que no tengo ropa. Gorra de lana. En la parte de atrás tengo el chubasquero que eso me puede ayudar un poquito. La pista va a estar llenida de zombies. Voy a tratar de ir a una de esas casas ahí. Qué cagadita, mano. Bueno, tenemos la katana. Matamos rápido. Habría que tomarse algo para el dolor, quizás. No tengo analgésicos acá. Los tengo en la camioneta. Acá. Lo peor es que no tenemos... Tanto alimento como para estar constantemente... Ahora veremos. No, what the fuck. ¿Ya me está dando eso? ¿Es tan rápido? ¿Te imaginas que me muero ahora? Breh. Me está dando sueño otra vez. Oye, acá esto va a estar lleno de zombies. Vamos a tratar de tirarlos para acá. Ah, claro, pero estoy estornudando. Qué boludo que soy. Voy a estar llamando todo el rato zombies, amigo. Uy, eso es muy heavy. Ok, pará. Me había olvidado del pequeño detalle que estoy estornudando. Pará, 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 pará. Vamos a movernos. Es muy capaz de venir un helicóptero ahora. Ok, acá está un poquito más libre. Está un poquito más libre. Dale, boludo. ¿No hay un lugar sin zombies? Obviamente no. Bajaré la calefacción. Ya está. Ya se apagó. No, sonando una alarma. Bueno. El juego nos está diciendo algo, creo. Y no es nada bonito lo que nos está diciendo. No era muy worth ir para ahí. Podríamos intentar ir al café allí abajo. A ver. Porque esta parte ya vimos que está insoportable. Vamos a ir al café. No me importa pechar zombies ahora con tal de salvar al personaje, boludo. Claro, ahora con el sueño para matar acá va a ser imposible, boludo. Esperemos que no hayan mucho. Ah. Creo que podemos hacer algo. No, con este sueño seguramente no, boludo. Para nada podemos hacer. No hay nada que hacer. A ver. Porque si trato de perderlos para acá, llevártelos con el auto, sí. Es bueno. Va a ser lo mejor. No puedo usar mucho el sprint. No, no te vayas para el vehículo. Vení para acá. Ok. Qué pena que no me toma... Nos podríamos haber quedado allá tranquilos pescando. Que íbamos a... Ay, está lleno acá también. Vénganse, boludos. Pese en ahí. A ver si me siguen. No cuenta el interior de los vehículos como un interior para quedarme y recuperarme. Dormí un ratito. Sí, es lo que quiero. Por eso me quiero meter adentro de la casa ahí. Ok. Vamos a tratar de llevarlos para acá. Venga el más rápido, hijos de puta. Creo que va a ser difícil igualmente. Podríamos hacer esto, a ver. Espero que me vengan hasta acá. Y vamos a pegar la vueltita ahora. Acabo de cansar. No sé por qué. Lo más gracioso fue como me enfermé. O sea, porque creo que en ningún momento llegué a congelarme. Capaz que ya teniendo un estado de frío... ...un poquito... ...ya hay pequeñas chances. O ni siquiera tengo el propenso a enfermarme o algo. Pobre camioneta, boludo. ¡No! Una linda reparación después de esto. Una linda reparación después de esto. Ay, estaba mirando acá con cariño, pero está llenito también. Ok, acá tiramos para acá. Hay unas casas. Pero... Va a estar lleno. Mirá lo que es esto, amigo. Mirá lo que es esto. Acá tendría que haber poquito zombie para que... ...fuera viable. ¿Oh? ¿Oh? Ah, y hay un montón de ese lado ahí. No se pueden... No pueden venir. O sí. Sí, sí. Seguramente van a poder venir. No. No pueden venir. Pero algunos 100% vamos a llamar, boludo. Lo que tendríamos que hacer... ...es mandarnos todo lo que podamos de comida. Tendríamos que dormir un poquito. El tema es que no quiero dormir... ...si tan descubierto. Sí, mirá, por eso mismo. Eso siguieron el ruido de la camioneta. Pero viste que no viene más nadie. Ok. Buen momento también. Porque se rompiera esto. Quiero simplemente limpiarlos. Ok. Hay que hacer... ...de alguna manera... ...boludo, no puedo matarlos, ¿eh? Creo que si los matamos a esto... ...tratamos de dormir un par de horitas. Necesitamos una lanza acá. No. Va a ser difícil esto, boludo. No. Bien. Bien. Y pasó un avión ¿Por qué me hace esto este juego, boludo? Y pasó un avión Es estúpido, amigo Dale, no Eso ya es mala onda, amigo ¿Me estás jodiendo? Eso ya es súper mala onda ¿Sabes lo único que nos va a dar tiempo? Y margen para no morirnos Hacer esto Ay, no hay puerta ahí ¿Estás jodiendo? Claro, esta casa va a ser muy jodida Estoy esperando si viene algún otro zombie Fug it Voy a mandarme así, ¿eh? Voy a mandarme así, boludo Que sea lo que Jesús quiera Escucho a un zombie a la izquierda Menos mal Menos mal que lo escuché, boludo Ok Voy a ir de noche, amigo Todavía de noche Estoy hambriento Menos 30 de sed Hambre Sueño inquieto Tu puta madre Voy a comerme algo crudo No me importa nada O sea, algo Así Estas cosas Alubias La pasta Salsa Esto Me voy a agarrar los libros ¿Otro avión más? ¿Otro avión más? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es increíble, ¿eh? Si sobrevivo a esto No entiendo por qué, boludo Porque no tiene sentido Que me hayan pasado Dos aviones seguido No tiene ni sentido, boludo Vamos a tener que dormir Otro poco Me encantaría moverme de casa Pero ya sabemos que alrededor De esta casa Es una cagada Todo, boludo Dame los putos tablones Amigo, ¿en serio? Por lo menos que no entren Por ahí Creo que lo mejor Sería dormir acá Ahora vienen zombies O simplemente Se están moviendo Ah, espera Ah, pero no puedo ponerlo Porque no hay espacio No, no te mueras Por favor No te mueras Ok, estamos bien alimentados No vienen zombies También un ratito más Sí Menos mal que no me dio Tengo Bien Abrigate Sí, necesito abrigarme, boludo Pero no tengo nada Para abrigarme Oh, sí tengo Tengo un chubasquero Por lo menos algo No Lo dejé en la Menos mal que no dejé Nada allá, boludo ¿De dónde salieron? Dejame ver el café Cómo está de zombies Que capaz que Hoy con la bocina Que tocamos para allá Capaz que alejamos Un par, boludo Deja la camioneta prendida Me muero Oh, por Dios No tendría que haberle pegado El del piso Súper lenta esta arma Ok ¿Sabes qué? Por algo tenemos defensa En la camioneta Que la jodan No tendría que ser Que la jodan bruh es una broma verdad dale amigo no me dejan entrar a la camioneta mirá 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 cómo se va para la camioneta el hijo de puta es por la tos sí lo sé pero pensé que no iban a venir tantos que no iban a haber despertarse lo que me jodió me jodieron me jodió los dos aviones que pasaron boludo no puede ser que tenga tanta mala suerte de que haya pasado todo todo a la vez porque los aviones si me trajeron los zombies de lejos por eso habían tantos en la calle porque fue todo por eso ya fue una mala suerte pero increíble porque el primer avión no trajo muchos el segundo avión tiene pinta de haber traído o sea capaz que el primero los acercó y el segundo avión los acercó un más lo mordieron no me estoy refriado pero los resfriados pueden ser fatales si no me cuido y es lo que no estoy haciendo porque no puedo ok es acá para dentro del campo no tengo la no tengo la configuración en uniforme así que esto no debería ser tan jodido acá adentro y menos mal agradezco tener combustible es justo enfrente a la bueno hay una estupidez de zombies acá así que no sé qué tan bueno será los voy a traer con el vehículo oh no en serio hay tantos acá amigo es una joda esto pero porque hay tantos no no y siguen abriéndome para acá y acá no me voy a meter en un lugar donde no voy a poder salir o no estaba me estaba agarrando esperanzas porque no veía mucho para acá está llenito acá también bueno ok esto es nuestro fin para que ahora no voy a ver mucho para atrás por la niebla nos encerramos acá era mi esperanza eso no Ya me voy a morir porque no puedo Llegar a un lugar O sea, que tan mala onda Tiene que ser todo lo que está pasando What the fuck ese auto O sea, no tiene ni sentido amigo Estas casitas acá me imagino que van a estar saturadas también Porque creo que esta zona Toda esta zona es una locura Y no sé si Mi idea es quedarme un poco dentro de algo boludo Porque ya estoy Me está dando seguido el estado este Es que creo que toda esta zona está así Y si voy acá seguramente va a estar igual Podríamos tirarnos full Locura sur, ¿no? Todo este tiempo que estamos perdiendo acá Podríamos tirarnos full sur por la carretera boludo No sé si me va a dar tiempo de llegar Porque estaba pensando Si nos vamos todos por la carretera Llegamos rápido acá Acá está llenito de zombies Esto no va a ser una opción Lo que queda es tirarnos por acá Y sabes que el lugar está bastante libre Esto El problema es la comida Pero yo creo que acá podríamos manejarnos Vamos a rugear sur No vamos a perder más tiempo Capaz que esa es nuestra salvación, boludo Sí, sí Camino más corto es por donde vinimos nomás Vámonos No creo que llegue la verdad Pero bueno Maldita niebla también, boludo Que está jodiendo la visión Bueno, ya sabemos que si llegamos a sobrevivir esto Full reparar Cambiar, reemplazar cosas Reemplazar rueda El tanque de combustible estará en la mierda Por pisar tantos zombies Tenemos niebla Pasaron dos aviones O sea, un poco más de cosas No nos pueden pasar Bien Vamos No, no veo nada, amigo Los malditos árboles me tapan la Aguanta, camioneta Le vengo dañando el motor hace rato Ok Full carretera No quiero ir muy rápido Porque no me quiero pechar fuerte Estoy muy cansado Estoy perdiendo estamina De estar sentado, boludo O sea que Tenemos que llegar directamente A dormir Y no podemos ni siquiera Ni siquiera pelear ¿De dónde vengo a meter? En el árbol que me voy a pechar Ok, ya estamos por agarrar la carretera Ya van a parar un poco los zombies Tenemos el camino libre Por el puente De las vías Y ahí tirar Por lo que habíamos liberado hoy Que habíamos cortado un par de árboles Tiramos hacia la carretera En West Point Voy a abrir ventana acá Creo que si hubiera ido Al sur directamente Desde hoy Ya estaríamos quizás Hasta bien El problema es que No pensé No encontrar un lugar Libre en esta zona Digo, listo Nos vamos al medio del campo Seguramente van a parar De haber zombies No dejo de haber zombies Ni siquiera acá No termino más Es eterno este camino, boludo ¡Hola, maldita niebla, boludo! Pero mal que no había árboles ahí Es que A ver La enfermedad No fue tan jodida O sea Era para habernos salvado Hace rato El problema fue La cantidad de cosas Que pasaron después Que nos jodió Aún más Los aviones La cantidad de zombies La zona donde nos fuimos El no encontrar un lugarcito Se me acaba de explotar Una rueda Y que te exploten Las ruedas También Todo eso Más los aviones Hacen que las cosas Se hayan complicado Mucho más Después de la enfermedad No hay que pechar más zombies ¡Tengo la rueda de repuesto! Ok, ok, ok ¿Se acuerdan cuando dije Que esta rueda de repuesto Iba a ser por facha Más que nada? Ok Mentí Si me llega a explotar La otra rueda de adelante Estamos Ahí sí Estamos en Narnia O sea Vamos a parar allá La puta niebla Boludo No veo nada Son las 11 de la mañana Mirá casi no veo Esos autos ahí Vamos Ya queda poco Queda muy poco Boludo Oh Que no dobla nada Boludo Con la Con la rueda ¿Sí? Vamos Creo que nunca se hizo tan grande El mapa del Sunboid Hasta ahora ¿Lo agrandaste Snake? ¿Recién metiste una actualización? ¿Y lo agrandaste? ¿Jobuta? ¿No hay que le agrandó? Auto blanco En la niebla blanca ¿Sabes que tengo ganas De irme directamente A los galpones De Allá abajo Porque así entramos Al vehículo No tengo más comida ¿Qué hacemos? ¿Casitas acá O garajes Que están un poco más adelante Que tienen colchón Para dormir? Vamos a tomar un mate La cita del lago Y pescar Tendría que ser por acá Ok Estamos al lado Cambié la rueda Sí Es buena Ah ¿Sabes un pequeño detalle? No tengo las herramientas Están en la casa rodante Es que bueno Miren el lado positivo Si hubiéramos salido Con la casa rodante Iba a ser imposible Hacer todo lo que hicimos Déjame llevarme Todo lo que sea De comida Energizante Este filete Está crudo Estoy muy cansado No puedo moverme Hay que llevar sal Y me voy a llevar La cacerola acá atrás No puedo casi moverme Boludo Saco dormir Perfecto Vamos a ir rebuscando Seguramente no voy a encontrar nada Porque estoy muy cansado Pero si llegamos a encontrar vallas O un montón de porquerías En el camino Hay que comerla El tema ahora está No es lastimarnos Con los malditos árboles Boludo No tengo abrigos No encuentro nada En el bosque Boludo La máscara me está jodiendo Pero creo que la máscara A la vez me da un poco de abrigo Sí, aislamiento Ok ¿Dónde está el saco a dormir? Bien Hay que tomar agua No hay canillas No hay nada acá Me traje la olla Ya menos mal Para sacar agua del río Cantimplora No me queda agua Casi Filete se me pudrió Me tendría que haber traído Los libros Vamos a dormir Primero que nada Habría que comer antes Vamos a dormir un poco No vamos a dormir tanto Descansamos un poco Y vamos al río Al laguito Acá al lado Son las 13 Vamos a dormir Hasta las Hasta las 18 Tengo frío Tengo frío Y además me despierto Con Bien Esto está vacío Cantimplora Nos podríamos tomar Un termito de agua Un termito de mate Salimos a rebuscar un poquito No puede ser Boludo Que no encuentre nada Una comidita Ay Yo no puedo creer No hay rebuscar acá Boludo No me tira Nada Justo No me tira ramas ¿Esto se puede montar? Sí No Voy a romper la pared Pero no importa Ok Necesito alimentarme Hay que Hay que pescar un poquito Tirachinas Tenés razón Menos 10 De hambre Esto da mucha sed Y no tengo agua Decime que me dejas cazar En un arbolito de estos Por favor Hay que tener suerte Ahora nada más Vamos Va a ser muy difícil Creo que va a ser capaz Más fácil pescar Rata Pégale por favor ¿Por qué? Si casamos un montón juntos Practicamos puntería Con escopeta juntos Te enseño un montón de cosas Solamente tenés que pegarle Una piedra a un animalito Matarlo Y tenemos comida Exactamente Ok Dos veces más Una Dos Vamos a primero Prender la hoguera Boludo Ok 20 grados Está muy lejos El Laguito Está muy lejos Tengo un energizante Acá Implora vacía Termo Va mate Termo vacío Fuck Ahora que voy a dormir un poco Vamos a dormir Vamos a dormir Qué lío de íconos que hay ahí Qué lío de íconos que hay ahí Boludo Está lloviendo Me está jodiendo Amigo Vamos a prender esto Ballitas con alcohol Sí Eso mismo Eso tiene Cuatro horas Esto va a demorar en llenarse Estoy en una casa al lado del lago Sí Pero esta fue la primera que encontré Estaba más cerca O no Comete todo Sí El problema es que no puedo comerme Grandes cosas Porque no tengo Esto me da mucha sed Más 60 de sed Por ejemplo Cada mate Da menos 20 de sed Yo creo que podríamos aprovechar El agua esta Calentarla Que desde la cacerola Se puede poner en el termo Y usar el mate La pasta se cocina con poquita agua Sí El problema es que Si pongo acá Preparar cacerola con pasta Me voy a usar toda el agua que tiene Dejalo que llene un poquito más Vamos a hervir esto Ok Inverter en cantimplora vacía Eso Con esto preparamos la pasta Bien Y Vamos a poner un poquito de sal Bien Vamos a tomar agua Vamos primero a comer Un poco de esto Ahí Tomamos Agua La pasta se está cocinando Vamos a tener que ir a buscar agua al río Ahora Pero quiero dormir otro poco Quiero al menos Tirarme Sacarme el hambriento Tengo seda además Vamos con un energizante Se ha hirvido esto Ahí va Esto Bien Un poquito acá Ya Eso Y dormimos ahora El fuego creo que lo voy a dejar Lo voy a dejar así Ok Dormimos otro poco Eh Acaba de empeorar esto Amigo Por Dios Tendría que haber dejado La cosa afuera Está subiendo más fuerte ahora Tenerla acá Ahora tenemos otro poco de agua Al siguiente día Vamos a intentar ir a pescar En el mapa hay una casita más pegada al lago Sí Ya ahí nos podemos La iglesia está al lado Vamos a ir a la iglesia A ver si Dios nos ayuda también Y Y ya tenemos Pim pum Pim pum Acá Tenemos que llevarnos la hoguera No nos podemos olvidar Quizás ya la Ya la agarro también Esto se queda No la lata la podríamos usar Para juntar agua Me está dando súper seguido eso boludo Y hoy empeoró este estado Me quedé sin leña también en el fuego ¿Será que nos podemos Dormir otro ratito? Sí Nos curamos del resfriado boludo Oh por Dios Amigo Holy shit Ok Lo que más me dio O sea Mi duda fue ¿Cómo carajo nos enfermamos? Por el frío ¿no? Porque me enfermé Durante la noche Ahora vamos a ir a pescar Tratamos de conseguir Un poco de comida Hay que No tenemos una rueda En la camioneta Y la Casa rodante Está lejísima Y la camioneta Pobre boludo Bueno a ver Tradeamos un poco De salud de la camioneta Por nuestra vida Así que Fue worth La camioneta se repara La vida no Holy shit La camioneta se repara La camioneta se repara La camioneta se repara La camioneta se repara